El 24 de marzo de 1976, tras casi dos años de gobierno de María Estela Martínez de Perón, marcados por una aguda crisis económica y una violencia política creciente, las Fuerzas Armadas Argentinas toman el control del país. Comunicado número uno de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de una fecha, el país encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones directivas que emanen de su autoridad militar, de seguridad o de policía, así como se emanen cuidados en evitar acciones y actitudes individuales o de lujo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado, Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. A partir de marzo de 1976, la definición de subversivo no es aplicada solamente a las organizaciones armadas revolucionarias y a la militancia de izquierda. También se extiende a obreros, sindicalistas, artistas, estudiantes e intelectuales que se muestren en desacuerdo con las políticas del nuevo régimen. A ojos del gobierno militar, también son subversivos la literatura latinoamericana, el rock y la matemática moderna. ¡Gracias! ¡Gracias! El 23 de septiembre de 1976, seis estudiantes secundarios de La Plata fueron encerrados en el centro clandestino de detención conocido como el Pozo de Banfield. Horacio Húngaro, Francisco López Muntaner, Daniel Racero, María Claudia Falcone, Claudio de Hacha y María Clara Ciocchini habían sido trasladados desde el Pozo de Arana. Horas después se sumó un séptimo estudiante, Pablo Díaz, que había sido secuestrado en la noche del 21 de septiembre. Treinta años después, Pablo vuelve por primera vez al lugar. Acá le venía a estar la sala de parto, porque la escuchábamos cuando tenían familia y la bajaban sobre un piso nada más, así que debería estar armado. No volvían a subir. ¿Vos crees que las dejaban aquí abajo? Sí. ¿El tiempo las dejaban? Sí. ¿Y ustedes veían a los bebés? No, escuchábamos el llanto. Por eso sabíamos cuando nacían, porque escuchábamos el llanto y cuando preguntábamos a los guardias siempre había uno que gritaba, ya está, quédense tranquilos, ya nació. Pero cuando preguntábamos por ellas nos decían de que no nos preocupemos que iban a ir a una chacra donde iban a estar con sus hijos. ¿Alguna vez se imaginaron que esos bebés no iban a parar a sus familias? No, 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 ni nos imaginábamos nunca de que iban a estar separados de ellas. No, creíamos lo de la chacra y lo de la huerta, y era esto. ¿Quiénes estaban de este lado, de los chicos de La Plata? Acá estaba Claudia. Acá estaba Claudia. Acá le juré que ella iba a aparecer. Al lado de Claudia estaba Panchito. ¿De qué lado? Acá. Estaba Panchito, y cerquita estaba María Clara. Acá estaba Panchito. ¿Y María Clara dónde? Acá. Estaba cerca porque ella hablaba cerquita de ella. Lo saben los familiares, lo saben los amigos. Y el día que me encuentre con ellos, sé que van a entender que hice todo. Ah, los extraño. Los extraño por esto, por lo que pase acá. Por lo que vivimos afuera. Y los extraño por lo que tendrían que haber vivido. Muchos pudieron dejar hijos y ellos no. Porque tenían 15, 16 años. Tres días después de Navidad, el 28 de diciembre de 1976, a Pablo lo sacaron del calabozo. Su estado físico era deplorable. Lo llevaron a una comisaría de Valentín Alcina. Luego quedó detenido en la unidad 9 de La Plata. A disposición del Poder Ejecutivo Nacional durante tres años, nueve meses y dos días. Sus seis compañeros fueron asesinados en la primera semana de 1977. A disposición del Poder Ejecutivo Nacional 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 Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad De los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan Con el color de sus nacimientos El hambre y la abundancia que se juntan El maltrato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año Con lo que cuesta un minuto militar Cuantos dejarían de ser esclavos Por el precio de una bomba al mar Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia La memoria pincha hasta sangrar A los pueblos que la amarran Y no la dejan andar Libre como el viento Todos los muertos de la mía Y los de la embajada de Israel El poder secreto de las armas La justicia que mira y no ve Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia Fue cuando se callaron las iglesias Fue cuando el fútbol se lo comió todo Que los padres Palotinos y Angeleli Dejaron su sangre en el lodo Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia La memoria estalla hasta vencer A los pueblos que la aplastan Y que no la dejan ser Libre como el viento América con almas destruidas Los chicos que mata el escuadrón Suplicio de Mujica por las villas Dignidad de Rodolfo Walsh Todo está cargado en la memoria Arma de la vida y de la historia La memoria apunta hasta matar A los pueblos que la callan Y no la dejan volar Libre como el viento Libre como el viento